Deja posar mis labios Sobre tu piel de armiño No me niegues lo blondo De tu real cabellera Ay, deja que me aduerma Como si fuera un niño En tu regazo ardiente Como una primavera Yo no amo en ti la carne Amo en ti el sentimiento Amo tu ser ingenuo Como una fuente pura Amo la dulce dumbre De tu armonioso acento Y la tristeza inmensa De tu mirada oscura Una lágrima Y un triste adiós Solamente En nuestra despedida Pueda ser que el destino No sea cruel conmigo Y algún día Yo te vuelva a ver Pueda ser que el destino No sea cruel conmigo Y algún día Yo te vuelva a ver Dios quiera que en mi ausencia No te olvides de mí Yo desde la distancia Solo pensaré en ti No llores vida mía Que pronto volveré Y de nuestras dos vidas Formar un solo ser No llores vida mía Que pronto volveré Y de nuestras dos vidas Formar un solo ser Porque te quise tanto Con este amor de niño Porque me amaste poco No fuimos al altar Y mi alma solitaria Llenando este cariño Quedo mirando lejos Mi ya perdido y feliz hogar Quedo mirando lejos Mi ya perdido y feliz hogar Tú vives siempre alegre Yo en cambio vivo triste Mi pena y tu alegría Castigos son de Dios Porque le diste a otro Esa alma que fue mía Por eso yo odio a otra Mi agonizante corazón Por eso yo odio a otra Mi agonizante corazón Yo sé que estos rosales Se mustearán un día Y sé que nuestro anhelo Tendrá un temblor de llanto Y enfermos de cansancio Iremos por la vida Llorando la amargura De nuestros desencantos Piense que estos rosales Flores eran en vano Y cuando mi alma Y cuando mi alma deje Su cárcel suspirando Yo para tus recuerdos Seré como un hermano A quien inútilmente un día Esperarás soñando Y yo desde otro reino Recondito y lejano En el eterno sueño hermano Te seguiré adorando Negra, linda, negra, mala Nada, nada me ha quedado De ese tiempo en que me amaste Cuando solo ser muy mía En mis brazos me juraste Ni siquiera tu recuerdo Viene ahora a consolarme Porque creo que se ha muerto Con el frío de estas tardes En que pienso ya que es vana Mi locura de esperarte Negra, linda, negra, mala Me parece que la brisa De estas noches invernales Se ha entrado muy adentro Y ha helado mi alma y carne Y con ellas tu recuerdo Porque no puedo como antes Cuando eran míos tus besos Con loco afán Adorarte Y se me van tus recuerdos Sin que yo pueda atajarlos Negra, linda, negra, mala Pobrecito mi cariño Que así lo dejas llorar Llorando está como un niño Sin que su mano de armillo Lo pueda al fin consolar Pobrecito y pobrecito Cancelero, cancelero trovador Locura es bien infinito O tristeza un mal bendito Para el que vive de amor Ruego loco, ruego triste Quiere mi llanto decir Recuerda el mal que me hiciste Recuerda el mal que me hiciste Piensa que en mi sol existe Gente eres a de morir Mi dolor quiere un consuelo Mi llanto sabe a querer Llevo en el alma un anhelo Que me ha bajado del cielo Para darle a una mujer Pensando en que tal vez mujer Mi amor lo desprecié Vive mi corazón por ti Enfermo de dolor Dolor que hace que aumente en mi Extraña desesperación Pues partiré muy lejos Llorando tu amor Sé que con el tiempo me olvidarás Y que nada te importará mi ausencia Pero el recuerdo en ti Consumirá La frágil barca de tu negra conciencia Por doquiera que mires Hallarás el pasado Que dejó tu honda huella De dolor pensativa Y soñando un recuerdo De caricia y pecado Ansearás que este mundo Para tu alma reviva El idilio que hubimos Ya se fue de tu lado No lo invoques ya nunca Que será mal empeño Lejos ya de tu vida Se quedó abandonado Con un cielo de gracia De ventura y ensueño Cerradas están tus recas Cerradas están tus recas Y tu duermes alma mía A la blanca melodía De una música de amor De una música de amor Al pie yo de tu ventana Y a la luz de la luz Y a la luz de blanca luna Sin esperanza ninguna Vengo a llorar Mi dolor Tú sabes que yo te quiero Que por ti mucho he sufrido Pero que jamás te olvido Mientras vivamos los dos Unamos los corazones Y en el almibar De un beso Que en los labios Quede impresos Sin más testigos Que Dios No podrás olvidarme Porque yo no lo quiero Es inútil que trates De borrar el recuerdo De esas límpidas tardes En que al son de mi ruego En mi boca dejaste Un rosario de besos De tu vida entera Soy el único dueño Me verás cuando duerma Acercarme a tu lecho Y sentir que en las sueltas De tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda De tus cálidos besos Condenarme al olvido Será inútil quimera Como el sol en los ríos Mi alma va en tus penas Y tu amor Y tu amor que es mi vida Aunque tú no lo creas Vivirás mientras vivas Vivirá cuando muera De tu vida entera Soy el único dueño Me verás cuando duerma Me verás cuando duerma Acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas De tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda De tus cálidos besos Triste y pensativo Me alejé Llevo destrozado el corazón Por esta ausencia larga y fatal Que al marchar mi vida te dejó Y con ello toda mi ilusión No sé por qué partí Dejando aquí mi bien Todo mi amor cifrado en ti No sé por qué partí mi bien Y hoy que vuelvo Y regreso a buscar lo que dejé No te tengo Tu amor en otros brazos encontraré Solo penas Como si fueran cadenas Me aprisionan sin clemencia Por lo ingrata que eres tú Soñé ser tuyo Y en mi afán tenerte Presa en mis brazos para siempre mía Pero nunca soñé que de perderte Que a otro mortal la dicha sonreía Soñé que de tus labios dulcemente Me hiciste tu palabra candorosa Hablándome de amor eternamente Pero tu desempa no solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al ver que para siempre te he perdido Morena mía Morena mía, morena mía Dulce morena Costeña linda, costeña linda Angélica Tu lindo hechizo Tu lindo hechizo Cual una rosa Tiene el perfume Tiene el perfume Bien tropical Tus lindos ojos Tus lindos ojos negros Tan negro Cuando los miro Cuando los miro Siento el amor Porque son ellos Porque son ellos Los que me embriagan Y enfermos llevan Y enfermos llevan Mi corazón Te he querido Cual la madre Que a sus hijos atesora Con la fe dulcificada De un amante corazón Y he velado Y he velado por tus sueños Mi princesa encantadora Por el ansia ferviciente De ser áfrica ilusión Cultive mis pobres besos Para ti exclusivamente Cual si fueran flores bellas De paragancia muy sutil Y anhela para tu vida De mujer tan esplendente Todo un mundo de riquezas Para hacerte más feliz Tú eres Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer No seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer Mujer No seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi amor Mi fe Todas Mis ilusiones Tú ya son Pero tú No olvidarás A este infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Tierra hermosa De Mis sueños Donde vi la luz Primera Donde arde una inmensa hoguera De mi ardiente frenesí De tus plácidas comarcas De tus fuentes y boscajes De tus vívidos paisajes No me olvido Manaví De tus vívidos paisajes No me olvido Manaví Son tus ríos Los espejos De tus cármenes Y sueños Que retratan Al acueño El espléndido Turquí De tu cielo En esas tardes En que el sol Es una pira Mientras la brisa Suspira En tus brotas Manaví De tus vívidos paisajes De tus vívidos paisajes De tus vívidos paisajes De tus vívidos paisajes D Gracias por ver el video